Para este jueves 3 de agosto la agrupación Ciguar realiza en las instalaciones del Teatro Imperial el lanzamiento de su producción discográfica CAUSAN CAMAYA desde las 7 de la noche. La agrupación Ciguar nace en la ciudad de Pasto en el año 2013. Tuvimos un espacio común de confluencia cual fue la Universidad de Nariño. Muchos de nosotros fuimos estudiantes del programa de licenciatura en música y desde el primer momento pues hubo una bonita coincidencia alrededor de la música andina y latinoamericana y también una bonita coincidencia de territorios pues nuestro grupo se conforma de músicos venidos del departamento de Putumayo y de aquí de Nariño. Son muchos los aspectos que distinguen a la agrupación. Bueno una de las características que ha marcado Ciguar ha sido la búsqueda de un sonido que parte de las músicas tradicionales pero que quiso hacer una apuesta hacia un sonido nuevo. Cuando digo sonido nuevo lo referencio porque hay la presencia de instrumentos que no son parte del formato tradicional como el saxofón tenor, el clarinete, también la batería, el bajo eléctrico y al lado de ellos pues están digamos los más comunes que es la quena, las zampoñas, el charango, la guitarra. Y el jueves 3 de agosto en el Teatro Imperial a las 7 de la noche tendrá lugar el lanzamiento de nuestra primera producción discográfica que la hemos denominado Causan Camaya. Esta es una palabra inga que significa mientras vivamos, ya ya hemos aprendido que en vida es cuando se deben hacer las acciones, nosotros hemos encomendado nuestro canto a la tierra, al cuidado de ella, al canto de los mayores, las enseñanzas que nos han dejado a través de su legado. Esta es la invitación entonces para el jueves 3 de agosto, lanzamiento de la producción musical de Ciguar y Causan Camaya.